Bueno, muy buenos días. Estamos acá en el barrio de Huechuraba, en la ciudad empresarial. Vamos a conversar con Alejandra Piña, gerente de recursos humanos de Puig. 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 Puch, mi pronunciación siempre me delata. Sobre conversar sobre un tema que en general vamos a hacer una ronda de conversaciones con otros colegas de recursos humanos tratando de mirar cuáles son los desafíos, la mirada que tiene la Gerencia de Recursos Humanos en un contexto de Chile, por un lado, en un contexto global distinto y con la revolución tecnológica también aporta que ha cambiado mucho las prácticas de recursos humanos en general para bien y para mal, como dicen algunos, y la idea es en 15 minutos poder conversar en ese ámbito. Alejandra, muchas gracias por recibirnos acá en tu casa. No, gracias a usted. La primera parte es como mirar el cambio cultural que a ti te tocó enfrentar al entrar a esta compañía. ¿Por qué se hace ese cambio cultural? ¿A qué se debe? ¿Y cómo se hacen un poco para dar un contexto de la conversación? Ok, mira, coincidió el cambio cultural por una necesidad del negocio en la cual la compañía venía hace mucho tiempo con una dinámica muy plana, muy pareja donde el foco estaba netamente en el número y necesitábamos centrar también la atención y poner en el centro de la conversación a las personas no solo a nivel de los resultados que se esperaban, sino que también de la gestión más desde la parte de los procesos de recursos humanos. Y coincidentemente nosotros empezamos en septiembre, yo llego a la compañía que ya implicó empezar a hacer cosas distintas, en tomar el pulso de la organización en conocer cómo lo estaba percibiendo este cambio interno que se estaba produciendo la gente pero tampoco te daba mucho tiempo para esperar, entonces en la medida que íbamos viendo qué era lo que se necesitaba, también empezamos a desarrollar la estrategia de recursos humanos que se necesitaba. Cuando te digo que empezamos fue en conjunto también con la dirección de Latinoamérica porque cada país estaba viviendo su momento. Nosotros comenzamos en septiembre a integrar todo lo que era la parte más operativa del negocio la gente que está en el retail básicamente y con miras a que ellos también se sintieran parte de estos resultados no como quien vende, sino como que ellos son la clave y el eslabón final del número de lo que la compañía busca, que es un todo. La estrategia fue pensando también en que esto tenía que ser un win-win para ambos lados no solamente pensando en que queríamos mantener nuestros costos fijos bajo control sino que también pensando en cómo les desarrollábamos, pensando en cómo generábamos oportunidades en estructuras que hoy día cada vez son más planas y en un contexto donde se busca en el fondo generar esta ambición a nivel paralelo, no solamente pensando en ascenso. Y aquí esa parte además, ¿qué porcentaje de trabajadores representa esa parte que están buscando cambiar en el fondo? O sea, nosotros, gran parte de nuestra gente, casi el 65% es de la generación millennial y el resto es un mix de distintas generaciones, ya incluida la Z entonces también no solamente tienes que subir al carro a los que un poco quedan en los extremos sino que pensar en cuál es el centro para todos más cómodo y más útil, ¿no? Y bueno, esto coincide también con un tema social país en el que a nosotros nos empezó a jugar súper a favor el haber empezado anticipadamente con actividades donde empezamos a que la gente hiciera parte de su día a día el cambio o sea, el entender de que lo único constante iba a ser el cambio ya sea porque el mundo a nivel global en términos de visión laboral ha ido cambiando, ha ido mutando y se ha ido perdiendo un poco esta cosa más apegada a la historia que traía la gente de estar mucho tiempo dentro de una organización y en forma cómoda o sea, hoy día hay que estar abierto a que hoy día puedes estar trabajando en el retail como operario, pues si estás estudiando, es importante que tanto las jefaturas como recursos humanos estén al tanto de manera de generar oportunidades para todos dejando de lado esta cosa que era más discriminatoria en términos de universidad, en términos de estratos sociales sino que abrir un poco también a lo que Chile está viviendo o sea, hoy día es un país con mayor cantidad de inmigrantes lo que implica es que también tenemos que aprender a vivir de una manera diferente Ahora, este cambio también está en un contexto en donde la cabeza de la empresa y el directorio está mirando los cambios, o sea, está viendo que es necesario serlo para mejorar posiciones, para mejorar rentabilidad, para ser más productivo o sea, coincida además con un cambio de mentalidad de la alta gerencia, por decirlo de alguna manera Y tanto así, que nosotros tuvimos un cambio que hoy día estamos en el proceso de la espera de llegar a nuestro yen porque también se necesitaba una forma distinta de mirar el negocio no solamente pensando en la continuidad, porque si tú piensas los perfumes más allá de la revolución digital que estamos viviendo se nos va a volver cada día más desafiante, porque cómo traspasas esa experiencia entonces también hay que tener una mirada más estratégica hemos tenido hartos cambios a nivel gerencial pensando en cómo hacer las cosas diferente pero cuidando la incertidumbre que esto genera pensando en que la gente sienta y ve esto más como una oportunidad más que como una especie de inestabilidad que obviamente cualquier cambio genera Y en ese contexto, ¿cuáles son las estrategias que desde Recursos Humanos acompañan este proceso de cambio cultural que viene desde el directorio hacia abajo? ¿Cuáles son las estrategias más destacadas? ¿Dónde empiezan a mirar? ¿Dónde ponen foco en definitiva? Primero en escuchar y estar cercano a la gente o sea, yo te diría que ese fue el gran cambio que se percibió el sentir un recurso humano más compañero del proceso más acompañante de un viaje y de una experiencia distinta el permitir a las jefaturas que en el fondo no hablaran sobre la teoría sino que se involucraran y coincidió, vuelvo a insistirte, que con este tema del estallido social de una u otra manera a los que estaban un poco más resistentes nos obligó a unirnos por una causa común porque todos queríamos cuidarnos y en ese sentido yo te diría que lo primero fue empezar a escuchar cuáles eran los temores cuál era la incertidumbre que generaba todo esto tanto internamente lo que estaba ocurriendo como lo que pasaba a nivel del país y también en ver qué cosas nos podían servir por ejemplo, nosotros una de las cosas que estando acá en Ciudad Empresarial que como lo decías al principio tú estábamos medio ajeno a todo lo que pasaba en el centro de Santiago pero también tenía un impacto porque tenemos gente que viene de distintos sectores entonces por ejemplo empezamos a aplicar actividades que para la gente fueron súper valoradas como trabajar desde la casa el generar flexibilidad horaria el poder enfocarnos en si cerrábamos por ejemplo si el RIDEL estaba cerrado aprovechar esos tiempos en capacitación y en una capacitación no con ganancias solo para la compañía sino donde también cada uno de ellos tuviera una ganancia que la pudiera compartir en su círculo más cercano entonces yo te diría que el gran paso que ha dado la compañía en términos prácticos es que los core que tiene que está relacionado con la gente la pasión y el desempeño se empezaron a evidenciar o sea, hoy día yo te digo la gente tiene la percepción de que puede hablar de sus temores de sus preocupaciones hay una inquietud por decir esto me parece que se podría hacer distinto que es lo que queremos producir o sea, un cambio de mindset donde todos colaboramos o sea, los gerentes no tenemos la razón nosotros somos inspiradores de buenas ideas y conductores y quienes implementamos a final del día un trabajo de todos y ahí también hay estrategias relacionadas con compensaciones, con beneficios con, bueno, tú hablaste de desplazamiento también con movilidad, con bienestar en el fondo calidad de vida van por ahí, ¿qué otras más se pueden mencionar? Por ejemplo, revisamos todo lo que tenemos te hablo desde el seguro complementario de salud que la gente lo valora mucho sobre todo cuando tú tienes la experiencia de tener, no sé, hijos o tienes necesidades por temas de salud esos son los temas de los que se está hablando nosotros ya veníamos con un cambio de mejora donde para ellos tuviera un impacto mínimo en términos de costo pero una ganancia grande en términos de beneficio fomentamos y un poco refortalecimos relanzamos todo lo que era el tema más bien de cuidado en términos de salud el tema medioambiental que es una inquietud súper importante de las cuales yo me sorprendí gratamente porque la compañía está súper adelantada en todo lo que tiene que ver con el tema de la sustentabilidad y es algo que a los jóvenes y a todos nos mueve en el fondo hoy día estamos viviéndolo estamos experimentándolo también hemos generado temas en relación con decompensaciones queremos ir de a poco mejorando las brechas que existen en términos salariales de la gente que gana menos de la gente que en el fondo siente que tiene menos compensación que quienes en teoría dirigen estamos generando también cambios a nivel de incentivos incentivos que realmente sean atractivos para los trabajadores y contemplando a todos a los solteros a los que están casados con hijos y sin hijos o sea pensando los que ya tienen hijos grandes entonces mirando en forma más transversal o sea viviendo la diversidad en todos sus sentidos y en todos sus espectros ¿Ustedes tuvieron que despedir gente a productora de estallido social? No por el estallido social nosotros tuvimos un cambio que es una estrategia de compañía que fue la salida de marcas que eran marcas distribuidas por nosotros pero no marcas propias hasta ahora no ha habido ningún efecto del estallido social y lo que queremos es ser bien responsables con los cambios que se generen o sea y hemos ido gradualmente avanzando en eso ¿Y en esa línea es posible hablar de impacto si pensamos que estas políticas se empiezan a incorporar a partir de septiembre del año pasado el 2019 ¿Podemos hablar de impacto ya o todavía es muy temprano? Yo te diría que aunque suene un poco pretencioso sí podemos hablar o sea hubo un cambio en términos del clima que se estaba viviendo en la organización todo el mundo sintió ese cuidado y te digo, te hablo desde España porque incluso nosotros tuvimos visitas ahora en enero porque quisieron venir a ver de primera fuente qué es lo que estaba pasando pero también en términos de resultados nosotros a pesar de esta salida de marcas que te impactan el número y que estaban consideradas nosotros tuvimos un cierre de los dos últimos meses muy similar al año anterior y yo te diría que eso estuvo basado única y exclusivamente en la teoría que nosotros le hicimos práctica que fue poner en el centro a las personas bajo el cuidado y el escuchar desde donde ellos podían sentirse comprometidos no solamente por la compañía sino que también con su día a día y ahí de punto de vista del directorio de la gerencia general por lo tanto hay una valoración a esta nueva mirada porque además es un proyecto un dar piloto que empieza en septiembre con la convicción de que efectivamente es para mejor pero siempre con la duda en septiembre que no sabe si este cambio cultural va a ser tan relevante para una empresa que venía haciendo las cosas de la misma manera hace mucho tiempo yo te diría que una de las cosas que a nosotros nos ha ayudado es que nuestra casa matriz está en Barcelona y de Argentina tenemos los BP y los regionales entonces también nos ayuda mucho a descomprimir esta tensión que te genera todo el cambio que está viviendo el país porque nos dijeron hoy día el foco lo están poniendo donde debe ser que es en la gente sigamos en esa línea y efectivamente tú vas persiguiendo cómo la gente se va subiendo a esta dinámica y que en el fondo es poner las cosas en su lugar y en el contexto que corresponde para una idea final para el cierre por lo tanto de toda tu experiencia como gerente de recursos humanos tú crees que efectivamente es más que un eslogan poner a las personas en el centro y por qué es tan relevante hoy más aún ¿por qué? yo creo firmemente en que cuando las compañías ponen foco en las personas cuando tú escuchas a la gente y cuando tú les das espacio donde ellos puedan poner sus inquietudes poner al servicio de la organización los talentos y que a mí me gusta hablar más de talento potencial sin duda que las compañías tienen resultados distintos los procesos siempre van a ser los mismos pero son las personas las que generan el cambio que las organizaciones están buscando o sea que efectivamente a pesar de las crisis por lo tanto tu conclusión personal sería en ese sentido que efectivamente el poner al centro de las personas no es una casualidad y no es una moda sino es una convicción y un principio un valor para mí lo es porque yo creo que también con eso al darle el espacio a la gente y al ponerlo como prioridad tú evitas toda esta rabia esta frustración que existe porque en el fondo de una u otra manera la gente siente que tiene un espacio donde puede decir lo que piensa sin tener consecuencias negativas entonces yo creo que toda organización que pone en el centro a la gente más allá de que pensemos diferente pero que sienten que son escuchados de todas maneras va a tener resultados positivos sin duda o sea el eslogan que surge acá en Chile hasta que la dignidad se haga costumbre tiene sentido entonces en aquellas empresas que efectivamente por convicción sienten que las personas son al centro porque se apunta a su dignidad en todo el sentido de la palabra ¿qué te parece a ti esa reflexión final? a mí me parece que cuando hablamos de dignidad parte por un cambio de cómo quienes gestionamos y no me refiero solamente a recursos humanos sino que quienes gestionamos una organización tenemos que pensar de que de una u otra manera sin la gente no podemos hacer nada y dignificando a cada trabajador en lo que significa lo que te hablaba yo o sea la gente que está en terreno puede no haber tenido las oportunidades que tuvimos los que estamos ocupando posiciones privilegiadas pero la organización tiene que dar esas oportunidades o tiene que generar las instancias donde ellos se sientan parte de un todo o sea sin duda Alejandra muchas gracias por tu tiempo y por tu reflexión muchas gracias a ustedes gracias